Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, iniciamos Espacio Ciudadano El programa que usted conoce y que conoce perfectamente bien Porque solamente tocamos temas de interés social Temas que es necesario que las autoridades conozcan, atiendan Para tener precisamente en atención a la gente Que recurre a este medio de televisión Para exponer asuntos que por ahí permanecen olvidados Permanecen desatendidos por parte de quienes les corresponde Precisamente canalizar ese tipo de situaciones Que acontecen en el estado de Oaxaca Y precisamente anoche, allá en el Istmo de Tehuantepec Se presentó una situación sumamente complicada Elementos de la policía municipal en un servicio que estaban atendiendo Se desplazaban con exceso de velocidad Dieron vuelta en una de estas calles La calle de Porfirio Díaz En vista en un mototaxi Provocan dos lesionados Y esto sabe que origina una situación de violencia social En la colonia Benito Juárez Hasta las 23 horas de la noche Se tenía contabilizado un total de dos patrullas Tres motocicletas El cuartel de esta corporación incendiados Alrededor de 20 detenidos Cuatro de ellos menores de edad Y lamentablemente la muerte del joven mototaxista Un joven de 22 años Para este día se estaban esperando Algunas reacciones por parte de los habitantes De la colonia Benito Juárez Lamentamos lo que ha estado sucediendo Allá en el Istmo de Tehuantepec Y bueno, hoy vamos a estar Continuando con este tema Dándole seguimiento Al tema de los profesores de la sección 22 Detenidos hace 21 días En operativos que realizaron Autoridades federales en el estado de Oaxaca Y que usted ya sabe perfectamente Son cuatro los profesores Que fueron trasladados al penal del altiplano La familia sigue con esta incertidumbre No se les permite el acceso inmediato Y además de forma regular Para conocer la situación de estos maestros Hay algunas otras situaciones Que también circulan en torno A la sección 22 del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación La evaluación ya próxima Para dentro de dos semanas El día 27 y 28 aproximadamente La presencia de la Policía Federal En la ciudad de Oaxaca Hoy se habla ya de la llegada De tanquetas de esta corporación ¿Qué es lo que ha pasado Con este pago electrónico A los profesores? Y bueno, algo que también ha Circulado ya en estos días La decisión por parte De las autoridades locales De subir a este sistema de seguridad pública Denominado Plataforma México Identidades de profesores Que supuestamente tienen órdenes de aprehensión Hoy vamos a estar platicando de todo esto Y mucho más con nuestros invitados Del día de hoy Le doy por eso la más cordial bienvenida A la licenciada Edith Santibáñez Auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos De la sección 22 Licenciada Edith Bienvenida Un gusto poder saludarla Y por supuesto Al licenciado Jerónimo Martínez Ambrosio Secretario de Asuntos Jurídicos También de la sección 22 Licenciado Buendía Estamos esperando también La presencia de algunos familiares De estos profesores detenidos Sabemos que están realizando Algunos trámites para poder verlos Y por ese motivo No pudieron presentarse Sin embargo, bueno Esperaremos que para ellos Esto transcurra Con la mayor facilidad Que las autoridades puedan darles De no ser así Bueno, pues vamos a estar Comentándolo también Aquí en este espacio informativo Por favor Veintiún días ya Del traslado de los profesores ¿Cómo vamos en este tema? Bien, pues me parece que Lo puntual para este asunto Es primeramente reiterar Que la parte De los órganos judiciales Tiene una fuerte responsabilidad Para estos procesos Primeramente Como ya lo habíamos comentado En anteriores ocasiones Hay traslados Irregulares Ilegales Inconstitucionales De esta manera Entonces podríamos estar Afirmando Que la competencia Y jurisdicción De los órganos Judiciales En este caso Tendrían que ya Estar Erradicando Tendrían que estar Ya atrayendo Los expedientes Que fueron turnados Vía exhorto A los juzgados Del Estado de México Particularmente En Toluca Que conlleva Ahí los procesos De los internos Que llegan Al altiplano En esos términos Entonces Debemos destacar Que la remisión De esos expedientes La radicación De los mismos Debe llevarse Precisamente En los juzgados De los cuales Dieron origen La este El ordenamiento De la orden de aprehensión Estamos hablando De los juzgados Radicados en Oaxaca Desde luego Así es ¿Esto ha sucedido No ha sucedido? No, hasta el momento Estamos en espera De que El juzgado Este De distrito Particularmente Aquí en el Estado El juzgado quinto Pueda ya Decretarnos O acordarnos La este Llegada Por la radicación De esos expedientes Para que a partir De ello Podamos tener La certeza Como defensa De saber Qué instrumentos Qué autos Y en qué forma Podemos estar Promoviendo Esto no quita Desde luego Si me permiten Agregar Que ya la defensa Se esté ocupando Prácticamente De los elementos Que tendremos Que aportar Tendremos que promover Para este Defender Legalmente Y de manera Constitucional A los compañeros Detenidos ¿Han visto ustedes Voluntad Por parte De las autoridades Federales De atraer Ya estos expedientes Al sitio De origen Al lugar Que le corresponde Conocer De esos casos Ninguna voluntad Licenciado Hemos Interpuesto Demandas De amparo Por la violación A los derechos De los compañeros En el traslado Sin embargo Aquí están Las pruebas De que es el momento En que todavía No Ni siquiera regresan Los expedientes Que son las causas Que están Enradicados En un Juzgado De distrito De aquí Del centro No han Regresado Las causas Penales Y menos Los compañeros Es lamentable Esa es otra De las demandas Que tienen Ustedes También Sí Es lamentable Leer Y sobre todo Que obre Un expediente Penal Lo tengo que decir Este El argumento Que da El mismo Fiscal General De Justicia Del Estado De Oaxaca Me refiero A Joaquín Carrillo Ruiz Porque Leyendo Una de las causas Penales Él argumenta Donde Él solicita El traslado De dos De los detenidos Al reclusorio Del altiplano Por su alta Peligrosidad En delincuencia Yo le quisiera Preguntar Al Ciudadano Fiscal Ya hizo Uso De peritos En psicología En criminalística En criminología En En Todas esas especialidades Como para Señalar Una situación Tan grave Él no Precabe El daño Moral Psicológico Que le está Haciendo Tanto Al Para mí Todavía Inocente Hasta que No se demuestre Lo contrario Hasta que No haya Una sentencia Condonatoria Que estamos Seguros Que no la va a Haber Porque hay Muchos vicios En todas Las causas En todas Las averiguaciones En todos Los expedientes Penales Hay muchas Inconsistencias Irregularidades Que para mí Al menos En lo personal No es sorpresa Porque yo creo Que a mí me gustaría Que posteriormente Si hubiera la oportunidad Aquí como Televisora Que nos invitaran O que nos dieran El espacio Pero también Yo le hago Un llamado Público Al fiscal general Que nos acompañara A esa televisora Para que pudiéramos Decirnos las cosas De frente Así como me gusta Trabajar a mí Así como me gusta Decir lo que es Pero con pruebas En la mano Le hago un llamado Le hago una invitación Al señor fiscal general De nuestro estado Al licenciado Joaquín Carrillo Que venga A esta televisora Y que aquí Haya un Si no un debate Mínimamente Una explicación A su dicho A su dicho ¿Por qué? Porque para mi defendido Mientras no Sea lo contrario De una sentencia Condenatoria A su alto Grado De De Peligrosidad Le está violando Sus derechos Y sus garantías No nada más A Roberto Abel Que tiene un delito Del fuero común Sino a los otros tres Hemos leído Las causas Y ahí aparece En las actas Que entregan A la Comisión Nacional De Seguridad En donde dice Que es necesario El traslado De los compañeros Para Yo lamento mucho Que un servidor Público Oaxaqueño Esté siendo O esté ocupando O esté utilizando El poder Que ostenta Para poder Este Tener en una situación De esta naturaleza A los compañeros A los familiares Y por qué no decirlo A los alumnos Del compañero Roberto Abel Estas irregularidades Esta Situación De la que usted Nos habla Licenciada No permitir Que estos profesores Estén internados En una prisión Oaxaqueña Cuando los delitos Que supuestamente Cometieron No ocurrieron En el estado La autoridad Que libra Las órdenes De aprehensión Que conoce Los expedientes Es una autoridad Radicada En la entidad ¿De quién es Responsabilidad Que estos profesores Estén en el estado De México De la autoridad Federal O de la autoridad Local Usted nos acaba De comentar Que el fiscal Solicitó El traslado De los cuatro maestros A un penal De alta seguridad Por considerarlos Entre comillas Reos de alta Peligrosidad ¿De quién es La responsabilidad Inmediata La responsabilidad Más grande De la autoridad Local O de la autoridad Federal Me parece Que es una Es una responsabilidad Compartida Y claramente Ya como Dejó asentada La licenciada Edith En estos momentos Hay una Prétera Intencionalidad Y una intencionalidad De parte De las autoridades Locales Y esto Obedece A que precisamente En coordinación Con las autoridades Federales Convienen De esa manera Trasladar A los Compañeros maestros Hacia un penal Federal Y que es Precisamente Con las características Que siempre se ha Este Entendido Es un penal Para reos Este Para sentenciados Que están Cumpliendo Precisamente Un proceso Penal Pero Que tienen Una característica Distinta No solamente Por el delito Sino Sencillamente También desde el proceso Mismo Permítame Vamos a hacer Una pausa Regresamos De inmediato Auditorio Le recuerdo Hay dos líneas Para que usted Se ponga En contacto Con ellos Por supuesto Líneas telefónicas 205-6300 Y 951-172-5797 Regresamos De inmediato